Hola, y la verdad que es una derrota que siempre duele. Sabemos que no hicimos tampoco un partido muy bueno como para ser meditorio y llevarnos los tres puntos, así que sabemos que hay cosas que corregir aún. Bueno, el funcionamiento del equipo todavía no está al 100%, así que hay que tratar de mejorar. Y bueno, esta semana la verdad creo que nos han ido bastante bien para poder aceitar lo que hace falta y mejorar en cuanto al rendimiento del equipo y bueno, volver a ser el equipo competitivo que éramos antes. Ajustar algunos detalles en cuanto a los compañeros, creo que hay chicos nuevos que se están adaptando al funcionamiento del equipo, a lo que quiere el técnico, así que de a poquito ellos se están adaptando y bueno, van agarrando la mano. Creo que por ahí todavía no se están adaptando, pero estos días de descanso creo que no va a venir bien, que no va a haber fútbol. Bueno, el técnico va a mover algunas piezas por ahí para poder corregir esos detalles que nos hacen falta, así que trataremos de que los compañeros adapten bien al juego que nosotros queremos y bueno, tratar de también al Moro García hacerlo jugar un poco más, que sabemos que es un delantero que nos aporta mucho y bueno, por ahí en varios partidos se sienten un poco solos. Bueno, hay que tratar de estar un poco más de cerca, alimentarle a él que es un goleador, así que hay que tratar de aprovechar eso y bueno, esta semana trabajaremos en base de eso para poder corregir todos esos detalles y llegar bien al siguiente partido. Nosotros sabíamos que Taller era un equipo muy bueno, ya venía del torneo pasado haciendo buenos partidos. Un equipo que corre mucho, que tiene también muy buena tendencia de pelota, así que sabíamos que iba a ser bastante duro más en la cancha de ellos. Por ahí se le quedó una idea del técnico que estaba, que le hizo jugar muy bien al equipo. Por ahí también tiene algunos detalles que le falta ajustar, así como nosotros. Nosotros no estamos todavía al 100% como queremos, pero bueno, creo que la gana, la actitud estuvo en el partido contra Talleres, pero bueno, por ahí en la hora de tener un poco más la pelota, de ser un poco más tranquilos, nos faltó. Y bueno, también de hacerle llegar la pelota limpia al Moro García, eso es lo que por ahí nos está costando ahora. Así que trataremos de, en ese lado, de hacerle llegar mejor la pelota para que el equipo se pueda sentir cómodo. Y bueno, trataremos de mejorar eso para así que el funcionamiento del equipo pueda mejorar y pueda rendir en alto. Sabemos que Paul y Juan Figuero aportaron mucho a este equipo, eran jugadores muy importantes. Paul te daba el juego que queríamos, la tranquilidad que queríamos. Y bueno, Juan Figuero arriba era un jugador también que tenía gol, era muy molestoso. Y bueno, sabíamos que tirándole pelotas cruzadas ganaba y bueno, te encaraba. Así que son jugadores muy importantes que perdimos. Pero creo que ya no nos podemos quedar con eso, sino que trabajar con los jugadores que vinieron, que también son muy buenos. Así que la idea es tratar de que ellos se adapten de la mejor manera. Y bueno, yo creo que eso siempre cuesta. Uno no la agarra de la noche a la mañana. Así que yo creo que de a poco ellos van a encontrar la idea que quiere el técnico y se van a adaptar bastante bien. Y van a ser muy importantes para el equipo. Así que creo que estos días de trabajo no van a venir bastante bien para que ellos puedan soltarse del todo y puedan ayudar al equipo. ¡A la gente se va a poder estar en la mitad! ¡A la gente se tiene la vuelta y se tiene la mala!